Muy buenas a todos chicos, estamos en el río. ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? La mesa final, esa mesa final donde este año, el 50 aniversario, uno de los nuestros se va a llevar el brazalete de campeón del Main Event de las World Series of Poker. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Está a punto de comenzar el día 2C del Main Event donde vienen los supervivientes del 1C y por lo que vamos a tener presentes a jugadores como Sergio Aido, como Adrián Mateos o como Juan Pardo que tiene 160 ciegas y que de hecho viene de ganar ayer su cuarto high roller de 10.000 euros en el área. Van 4 en un mes. Juan está enchufadísimo así que es uno de los grandes candidatos a liar la parda en este Main Event. No os perdáis la cobertura, seguid atentos a PokerRed y nos vemos ahora. ¡Gracias!